Hola, recuerden que el día de hoy es la expoventa de artesanía y exposición colectiva de Calaveras de Milclán. Quedan cordialmente invitados a venir y no solamente a venir, sino también a adquirir un producto. ¡Gracias! Me da una análisis y crítica y me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, agradezco la asistencia que está dando en esta ocasión esta Alefuentes, como los viejos tiempos. Aquí iniciamos precisamente hace muchísimos años este proyecto. Y bueno, hoy lo que nos trae a colación este lugar es una expoventa tanto de obra plástica como de los artesanos aquí de Ciudad de Sabacoyo y de otros lados. Y por eso tenemos a nuestros invitados, o más bien, a los anfitriones de esta ocasión. Maestra Josefina, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Josefina Reyes, defensora del patrimonio histórico, artístico y cultural. Y aquí de cualquier lado que se necesite, me invitó el maestro Martín a colaborar. Forzadamente, pero me invitó. Y aquí estamos. Como casi todo, ¿no? O sea, esas invitaciones de que, échame la mano. No, ir al revés, como que no vas a decir nada. Ah, bueno. Martín, por favor. Tú siempre te has distinguido en esa situación de que siempre estás haciendo esas convocatorias. La de Eros, ahora la de Mitla y de esa forma. A mí me sorprende mucho tu aguante, porque ya cualquiera se hubiera vuelto. Sí. Sin recursos, sin espacios, casi casi a la hora de Dios. Y a veces seguindo tú solo. En la ocasión tienes un apoyo muy grande y muy importante. Pero platicanos, ¿cómo nace esta inquietud tuya de estar constantemente convocando a artistas y ahora artesanos a estos espacios, a estos eventos? Pues, surgió hace muchos años, por la necesidad de que no le otorgaran el espacio a cualquier artista. Tenías que tener un poco de trayectoria y solo así podías entrar. Pero yo comentando con el director del centro regional en ese entonces, le comentaba que si no incluíamos a los artistas jóvenes, en unos 5 años, 6 años ya no tendría a quien exponer. ¿Por qué? Pues porque los grandes más bien iban a estar muy grandes. ¿No? Y entonces... Grandes de edad y de altura también. Sí, siempre lo dicen los grandes, ¿no? Pero bueno, entonces sí teníamos que visualizar esa parte, ¿no? De que hubiera una continuidad, que es lo que a mí me interesaba. Primero que se les diera el espacio a los jóvenes y después la continuidad. Y si no, entonces íbamos a estar dando así tropiezos, ¿no? Baches y luego otra vez crecer y otra vez. Y la otra posibilidad fue que ya cuando se nos dio la entrada, pensé en la de Calaveras, porque es la que tiene más tradición, tiene más fuerza, más contenido, pues es más cercana a la gente. Son fechas que no podemos dejar pasar. Y la primera exposición que hicimos, le puse yo calaveras, no, porque todos llevamos una calavera adentro. Así le puse, haciendo referencia a que los mexicanos ya tenemos la tradición de la muerte, ¿no? Pero a los participantes se les hizo como rara, ¿no? Pero es como fue una calavera adentro. Pues es que somos... Pues somos una calavera, ¿no? Entonces tenemos que reconocernos como humanos lo que somos. Y al final, pues ya, después se gustó a Calaveras ofrende tradición, estando ya en el centro de la República. Y, pues eso ya llevamos, eso ya llevamos como 16 años. 16. Desde que se, desde que se, bueno, se definió con la, estaba la maestra Susana Velasco, que era la directora de en ese entonces. Y ya, a partir de ahí, pues ya fue, este, creciendo el proyecto, porque, este, traban muy pocos, o no, no entendían el concepto de la, de la exposición. Y así, este, poco a poco, pues fue, dándose lo que ahorita estamos, este, viendo, ¿no? Muestra, este, Josefina, usted decía al principio, yo decía de broma, pero yo siento que no es tan de broma. En esos tiempos de, de, de pandemia que ya estamos, este, pasándolo según las estadísticas, de pronto la gente, los mismos artistas, como que ya no quisieron, ya no, después a trabajo volverse a adaptar. Entonces usted decía, como que no querían. O sea, ¿cómo estuvo esa? Sí, es que hay una desmotivación. Casi dos años de haber suspendido actividades. El maestro, como dice, 16 años y yo creo que más, convocando, porque son exposiciones temáticas. La primera vez que me invitaron a colaborar con él, este, tuvimos que repartir en un espacio mucho más reducido, más de 80 piezas. Entonces sí, mucha participación, se volcaba con técnicas, con conceptos. Y a mí me parece muy interesante porque había aprendido mucho de, de tanto artista emergente, con cierta trayectoria, pero nada más de misa. Digo, ustedes parecen feudo. Sacarlos, me ha costado trabajo, este, buscar exposiciones, pero no solo buscarlas, sino que acepten y, es así como, ¿cómo pasar la frontera de misa? Este, aquí ya todos los conocemos y, sí, normalmente son casi los mismos participantes, los mismos invitados, etcétera. Pero, ¿por qué no conectarse? Entonces, Martín, me comentó de una exposición, ¿qué le digo? Sí, sí, pues, de otro tema que para mí es muy importante, sobre todo, los patrimonios intangibles, me interesan más. Hay mitos y leyendas latinoamericanas, y como tú, de México, de Argentina, y aunque no lo crean, llegó, de México, de Argentina. Y, entonces, me dicen, no, pues, se estuvo bien, bla, bla, bla. En ese momento hubo la oportunidad de que a mí me invitaron a ir a un montaje a Honduras. Y le dije, me la llevo. No, que sí, que no, sí. Y vas a ver. Y, de verdad, allá fue la sensación. Y nos dieron espacios que es que por un día, por dos días, y después pedían quince días. ¿Por qué retroalimentarse? Si siempre somos los mismos, conocemos la temática, conocemos la paleta, conocemos la cancelada. ¿Pero con qué crezco? Pues, con el intercambio. Claro, claro, porque es muy importante lo que comenta. Algo que, de pronto, le falta, no únicamente al artista de Neza, sino en todos los municipios que hemos visitado, pues, es ese riesgo de irse a trasmodos, ¿no? A salir de este confort, de este amiguismo, de este cruz, a Radito, de todos. Aunque esté muy fea la obra, está muy buena, échale ganas, ahí vas, ahí vas a exponerse. Y esta clase de exposiciones, esta es joven, tal vez eso también, ¿no? Lo decimos. Pues sí, este, cada vez se van sumando nuevos artistas, porque la dificultad que hacíamos en Facebook o personal, pues, sí les llama mucho la atención, sobre todo porque, eh, les damos la oportunidad. Tuvimos, por ejemplo, cuando estuvimos en la coyotera, tuvimos un caso, este, uno o dos casos, este, uno sucedió, que el muchacho se paró en la puerta del, de la coyotera, del centro cultural, y yo estaba con el cuadro, así, entonces le digo a Pavelina que estaba en ese tiempo. ¿Qué pasó? Pues, no sé, y, pues, adelante, ¿no? Y entonces fue ella, y lo que pasó es que decía que él era rey, y que en las otras exposiciones lo estaban marcando, no lo dejaban marcar. Y digo, no, no, aquí todos son recibidos, no, ni el recibido no puede, no podemos hacer eso. Porque, eh, agregarle el espacio a alguien que, que tiene un interés, imagínate, ¿no? Y más jóvenes, este, que están iniciando, sería como cortarle, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho, este, es lo que los jóvenes, eh, se integren, ¿no? Se integren, y de alguna manera van a, ya estando aquí van a conocer a más amigos, y crecen nuevos nuestros que han crecido mucho, ¿no? En el caso suyo, Maestra Josefina, que estábamos hablando ahorita, de que usted está más, más dedicada a esas cuestiones intangibles como son, de la voz, ¿cómo, cómo integrar, eh, esa tradición del día de muertos con el camino a mitad? O sea, que es el tema de esta... De esta, pues sí. Y, como dice Martín, es una de las tradiciones, parte del patrimonio, que tiene más de 500 años llevándose acá. En la era prehispánica, en la época prehispánica, eran dos meses de festejos para los difuntos. Un mes para los niños y dos meses para los ángeles. Entonces, cuando llegan los españoles, se hace el secretismo del festejo, y quedan dos días. Los fieles difuntos, para el día dos, y para los niños, que son santos, entonces, se mezclan el día de los santos con los niños, de la época prehispánica, y la de los adultos, para el día dos. Entonces, es una tradición súper arraigada, con una serie de elementos, todo lo que se coloca en una ofrenda, tiene un significado. Absolutamente todo. Entonces, porque... Para nosotros, eran los elementos del aire, tierra, fuego, viento. Había una... una representación en Dios. Bueno, no son dioses, pero esa era su representación. Había un huehuateo, había un claro, había un ejécal, y había una... aquí. Por eso, la pieza del centro. Sí. Es esto. Y de ahí, se va modificando un poquito, pero lo básico, permanece. Es como la etapa que hacían los antiguos indígenas, ¿no? Que les ponían a adorar a los santos, y les ponían por dentro sus... El libro de Anita Bremer, que se llama Dioses tras los Santares. Así es. Entonces, no vamos a perder eso. O sea, eso ya está... Lo traemos en el ADN. En el ADN. Así de fácil. Así es. Martín, ¿qué esperas tú, o qué esperamos, este, de estas convocatorias, de estas expos? ¿Qué es lo que tú quisieras, decía hace rato, si tuvieras una... un genio de los tres deseos, ¿cuál sería tu deseo de esta exposición, de esta exposición? Pues no esperaría tener un genio, ¿no? Sino que centrarme más en la realidad. Este... Y, pues, acercarnos a los jóvenes. Hay muchas posibilidades que se puedan realizar con ellos. Por ejemplo, he visto que... que hay nuevas tendencias en comportamientos, ¿no? de los muchachos. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Este... Los han, este, motivado, los han, de alguna forma, este... hecho adictos a ciertas cosas, o... que no son positivas, pero... hay una continuidad, o sea, hay que... guiarlos. Y, pues, todo... todo al final va por buen camino. Yo creo que... en ese sentido la integración o la invitación a ellos es casi continua y yo creo que muchos están interesados en los eventos y en todo lo que sea por ahí también. Porque incluso muchos se van conociendo aquí, este... en las exposiciones. Yo he escuchado que sea, no, cuando fue la exposición de calle con Coyotera o... con Martín, ¿no? Todavía no he podido conseguir que se casen un chavo y una chava ahí. Lleguemos a una pachanga, ¿no? Con una pachanga. Que no más si las hacen, pero bueno. Esa es la... Esa es la intención. Maestra, a final de cuentas, a final del día, ¿qué es lo que usted en su experiencia pueda tener en estas clases de eventos? Pues busco, aparte de... Aparte de casar a los artistas. No, no me interesa eso porque acaban siempre peleando, ¿no? Esa ya es cosa aparte, ¿no? Esa es cosa aparte. Sí, busco el crecimiento en cuanto al... a la sensibilidad de estos jóvenes que están desarrollando su carrera en el medio artístico a sensibilizar a muchos niños que entre a la exposición porque luego sí le preguntan a Martín cosas y que ya se llevan otra imagen, otra idea. Yo he comentado mucho porque me han llevado, me han invitado a otros países a hacer conferencias. México, hace un siglo, era súper reconocido por sus pintores, sus escritores, sus músicos y de repente que sea el narco por lo que nos identifican, discúlpenme, sí somos muy buenos también en eso. Pero antes que eso, hay una raíz artística muy profunda y muy buena. Entonces, recomponer ese tejido de niños que se han perdido en la calle porque no hay una alternativa. ¿Cómo crees que un centro cultural, una casa de cultura, una biblioteca esté cerrada o que no ofrezcan alternativas? Pues vengan a pegar palitos, pero es mejor a que me los enganchen, a que los secuestren, a que se los roben para trata, a que saquen órganos. Digo, que me disculpen porque lo que decía nuestro ahorita presidente municipal, recomponer esa parte. Independientemente de los haches de la calle, salvar a la gente. un buen mensaje. Y, por cierto, ya para cerrar la nota, Martín, híjoles, es una pregunta de los 300 millones. ¿Hay apoyos por parte del municipio en esta ocasión? En otras ocasiones, ¿esperas tú de los apoyos? No, no que ha habido... ¿Siguimos con esta esgenio de la lámpara maravillosa? Pues sí, ya sabemos que no hay apoyos, de verdad. Están los espacios culturales, pero actualmente están muy lentos, están muy lentos los procesos de la instrucción para tener exposiciones. Yo tengo un boceto ahí que ve, de mural, pero no se ha dado el resultado. En una entrevista que me hicieron durante la pandemia, no recuerdo bien la pregunta exactamente, pero te lo decías, hablabas sobre la cultura. Entonces yo dije, bueno, si los municipios anteriores hubieran hecho la labor de llevar la cultura y el arte, no estaríamos pasando por la situación de la pandemia. Claro. de que mucha gente murió por la violencia, que no creían en el virus, creían que era algo pasajero. Es que fue un cruce de información tremenda que ni los mismos gobiernos sabían ni estaban capacitados. si no les interesa la cultura, menos les saluda, amigos, así que estamos empatados. Pero aquí el llamado ya para terminar es municipios, si quieren realmente que esa situación de violencia empiece a disminuir, hay que apoyar la cultura, hay que apoyar esos espacios, hay que apoyar a estos promotores, hay que apoyar a los artistas, no únicamente con la esperanza de acartar votos, sino también de alentarlos a ser mejores y dar mejores cosas. Muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias. Gracias. Como siempre. Y gracias a Ale que estuvo allá atrás de la cámara oportuna y completa. Muchas gracias. Nos vemos. Me llamo Stephanie Bringa, soy de Jico, Valle de Chalco, llevo ocho años pintando, expuesto en exposiciones colectivas y también individuales. En esta ocasión me invitó a participar el maestro Martín Coaya en esta exposición llamada Calaveras al Mictlán y pues bueno, la idea de esta exposición pues es dar a conocer nuestro trabajo pictórico, darle difusión y también pues está a la venta también las obras y también hay artesanías y otros productos que traen otras personas, compañeros artesanos, artistas de aquí de la región y pues bueno, mi obra en esta ocasión habla sobre la muerte, principalmente sobre los feminicidios, la mujer representa el mapa de México y tiene golpes y cicatrices donde estarían los estados con mayor índice de violencia contra la mujer y pues bueno, agradecerle nuevamente al maestro Coaya por seguir haciendo estas actividades para que podamos tener más difusión en nuestro trabajo. Hola, buenos días, mi nombre es Pedro Castillo y pues me dedico a la elaboración de alfombras de acerrín para todo tipo de cuestiones, por ejemplo, en este caso estamos aquí trabajando un poquito con lo cultural, en este momento yo estoy trabajando un tema referente a lo que hace el Día de los Muertos, parto de, mi trabajo parte de hacer un sincretismo entre lo prehispánico y lo moderno, algo abstracto, algo secularista, en este momento apenas vamos empezando, nosotros pues ya tenemos un ratito con esto, nos gusta venir y compartir con la gente aquí en este tipo de eventos, en esta exposición por ejemplo, este, y pues los invitamos, ¿no?, a que se integren y pues cuando tengan la oportunidad de poder aprender este oficio que desgraciadamente aquí en el municipio de Nezahualcó no está muy difundido o no hay personas realmente que se dediquen a hacerlo, pues intégrense para poder mantener esto que es también parte de, pues digamoslo así, de nuestras tradiciones, ¿no?, del sincretismo que se ha dado aquí en México, ¿vale? Muchas gracias, tengan buen día. Hola, buena tarde, yo soy Gladys Rico Díaz, artista plástico y, bueno, ya llevo una trayectoria de más de 12 años en esta cuestión del arte, manejo mucho más el acrílico, pero sobre todo mi arte se enfoca más en lo que son las texturas o el bajo relieve que sería como esta parte, bueno, la idea de manejar el bajo relieve es para incluir a las personas que no pueden ver y que puedan llegar a tocar el arte y puedan entender parte de mi obra, es mi obra color de general, es incluyente, ya sea esta que estoy participando en este evento donde me fui invitada por el maestro Martín Cuaya, entonces, mi obra por general es así, que textura, bueno, esta obra representa la danza de los diablos que realmente pues está, es una danza mexicana que se exhibe más en Oaxaca, en Guerrero, pero bueno, es para que conozcamos parte de estas danzas y que pues generalmente se hacen en los panteones, van los diablos, bailan, lo hacen en la noche, entonces, toda una representación de esta obra con música, por eso pues estos elementos de los diablos donde están tocando con quijada, con diferentes instrumentos muy interesantes y bueno, pues esta danza tiene esta parte afroamericana, que trae esta parte donde las máscaras son así muy, de una forma africana que van a como asustar y espero que les guste, les agradezco mucho, ojalá que puedan venir a ver este tipo de actividades que están haciendo aquí muy importantes, yo vengo de los Reyes La Paz y me gusta asistir a Nesa precisamente por este tipo de actividades que se están realizando, además que pues cualquiera de estas obras se pueden adquirir y pues les agradezco mucho. Hola, soy Alejandra Fuentes, tengo más de 20 años trabajando dentro de las artes plásticas, soy maestra actualmente en la Escuela de Bellas Artes de Chicogluapa, me pareció muy interesante participar, entonces Martín Guaya me invitó y sobre todo el hecho de también darse a conocer como artista visual. Esta es mi obra, se llama Vera, La sonrisa de Vera, aquí como pueden observar pues utilicé diferentes técnicas, desde las taparruscas, arena sílica, diamantina. El objetivo de mi obra básicamente es ser más psicologista, trabajé en base a lo que tenía a la mano, no utilizando más que lo básico y después el marco. Esta obra nos habla sobre la alegría de la aceptación de nuestras familias que ya fallecieron y que ya están en otro plano. También es importante este tipo de exposiciones participar porque con ello nos unimos a diferentes situaciones dentro del ámbito artístico. Conocemos a colegas y además también su diferente forma de pensar y ver el tema respecto a la muerte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Cuaya, soy pintor y muralista. En esta ocasión estoy presentando esta obra en la exposición que habla de la muerte, las calaveras y principalmente sobre el tema de la impunidad. que han sucedido tantas cosas aquí en México y en el mundo y quise hacer una crítica sobre eso. En este caso los personajes que están aquí con la cruz van pasando por una fila interminable. Es una consigna la que les aplican, nos marcan y de esa forma nos están haciendo menos. Quise dar a entender que los seres humanos somos valiosos aunque seamos calaveras seguimos siendo humanos y quise resaltar ese punto. Y en esta ocasión pues lo estoy trayendo aquí a la expoventa al Centro Cultural Scapul 18 de marzo y bueno pues estoy exponiendo igual que los otros compañeros que están aquí con los artesanos. El Día de Muertos ya está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad y es propiedad de México y de todos los mexicanos para el mundo y se sigue difundiendo y ya va avanzando hasta Centroamérica con la participación con la participación de ir a montar exposiciones y explicar el porqué de la ofrenda el contenido de la ofrenda. Háblenos un poquito de la ofrenda porque mucha gente hoy en día parece mentira pero no conoce los elementos o los confunde fácilmente la sal el agua las flores las calaveras el alcohol todo esto por favor en pocos minutitos pero detállenos pues la ofrenda es ofrecer no es un altar es una ofrenda es ofrecer primero nuestro trabajo a estas fechas ya se recogió la cosecha por eso se ofrece fruta flores y alimentos que consumían nuestros antepasados porque no somos hombres venimos de alguien de alguna estirpe que en algún momento estuvo en esta tierra y esa es la encomienda es seguir continuando con la tradición para recordar a nuestros antecesores los elementos los prehispánicos sobre todo pues eran ya desde los tamales por el maíz el frijol el maíz calabaza chile jitomate y todo eso en la mezcla que se ha hecho ahora de los alimentos aparecen pero se reconocen como los principales que se utilizaban desde épocas antiguas el amaranto que en un tiempo hasta estuvo prohibido por los españoles porque como se mezclaba con miel de maguey parecía sangre y eso para ellos era así como que terrorífico pero ahora ya estamos recuperando con calaveritas de amaranto el chocolate pues de aquí era el cacao así que ahora igual se hacen calaveritas con cacao no falta el chocolate no falta el champurrado porque venimos este recolectando resumiendo tal vez en nuevos platillos pero todo lo que se cosecha y lo que se ofrece para compartir tanto con familiares vivos como los que nos hacen el favor de venir a acompañarnos cada año y la ofrenda debería costar de nueve niveles esos nueve niveles son el tiempo o las etapas que recorre el cuerpo antes de quedar en el esqueleto empieza en la tierra va descendiendo en diferentes situaciones hasta que queda nada más el esqueleto en los tiempos antiguos llegar al Biclán era para llegar a descansar no es el infierno no te van a torturar no, no ya bastante pues andamos en esta vida para que todavía no se espere quien sabe qué cosas espantosas era un lugar para descansar y poder regresar a la época de Día de Muertos a convivir otra vez con nuestra familia entonces esa es la cuestión de la ofrenda la de Día de Muertos